Gracias por estar acá, presentes en esta presentación. Bueno, tenemos una colección para mostrarles a ustedes. Los saludo a cada uno de verdad, a mi querido doctor, que ya le dimos el título de decano de la migración boliviana acá en México. Saludo a mi amigo Sergio Sanginés, director de una de las películas más bonitas, más importantes y emblemáticas. Esperemos que así se la reconozca luego, que los bolivianos hemos hecho en este lindo país, en México. Saludo a Pilar Gamarra, que viene de Bolivia a participar de la Feria del Libro. Ayer conversando le decía, este no es exactamente un evento académico, pero es bueno que los académicos estén acá. Saludo a Ramón Torres, antropólogo también boliviano, que está con nosotros. Saludo a los hermanos del Instituto y de la Escuela de Antropología e Historia, con mucho aprecio. Y por supuesto, saludo, aunque ustedes no crean, saludo a todos los hermanos que por las redes sociales nos están mirando. Esto de las redes sociales se ha convertido en un instrumento que nos permite duplicar, triplicar, cuadruplicar la cantidad de hermanos, de compañeros que nos siguen. Anita querida, te veo recién ahora. Igual, un cariñoso saludo. Y presento también, por supuesto, aquí a los compañeros de la Embajada, que nos están ayudando. Y a Mabelita, mi esposa, que sin ella no podríamos estar, por lo menos saliendo en redes. Yo digo, ni siquiera estando acá presentes. ¿Sí? Está muy lejos el micrófono. ¿Sí? Ah, bueno. 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 Ya está, ahora sí, ahora sí, correcto. Bueno, no voy a repetir los saludos, espero que haya salido más o menos bien. Pero lo que estamos haciendo acá es presentar el proyecto editorial más importante que tiene Bolivia desde que empezó a hacer libros. Y yo calculo en la perspectiva y en la mirada integral, creo, si no el más importante, uno de los más importantes proyectos editoriales de América Latina. Espero que esto último que diga, todos salgan convencidos de acá de que es verdad. ¿Sí? Vamos a probarlo. Bueno, esto que tenemos aquí, acá adelante, son los libros de la colección de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, o la Biblioteca Boliviana del Bicentenario. ¿De qué se trata esto? El año 1825 se funda Bolivia como país independiente. Bolivia ha asestado y el año 2025 vamos a tener 200 años como país. A alguien se le ocurrió que una de las maneras de festejar esos 200 años era publicando los 200 libros, los 200 textos, los 200 escritos más importantes que había producido Bolivia en esos 200 años. A mí me parece una excelente idea. No es el mejor negocio, si es que ustedes miran, ¿no? Pero es una excelente idea. Y esto fue acogido de una manera unánime, positivamente, por la intelectualidad, por los profesores, por los estudiantes, por la clase política, digamos, de mi país. Y se impulsó la idea de la colección. El momento que se dijo, qué buena idea, marcha la colección, empezaron las dificultades, ¿sí? Porque lo que yo quisiera que todos hagan, particularmente los hermanos que tienen responsabilidades institucionales, es que hagan el ejercicio de tener la idea en sus manos y ser responsables de que esto ocurra. Primero, ¿cuáles son los 200 textos más importantes de ese país? Y de cualquier país, ¿no? ¿Cómo los van a elegir? ¿Van a elegir a una persona para que haga la lista, a dos, a tres? ¿Se va a hacer un comité? ¿Ese comité qué va a tener? Si va a tener una mayoría de historiadores, la mayoría de los textos, supongo, serán de historia. Desde la conformación del comité, estamos hablando de un gran desafío institucional que tenía el país, ¿sí? La idea fue tener personas convencionalmente aceptadas, vale decir, que sean aceptadas primero por el propio comité y por las distintas instituciones que generan opinión y que generan acuerdo y oposición en su momento. Eso ocurrió en un tiempo más o menos, más o menos digo yo, para semejante problema breve, ¿sí? Una de las personas de ese comité fue Pilar Gamarra. Entonces, cuando yo me equivoco, cuando yo expongo, me voy a equivocar frente a ella, pero le he pedido que no tome la palabra en toda la presentación porque voy a quedar mal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo viene esto? Se organiza un comité donde están presentes historiadores, bibliógrafos, algún geógrafo, antropólogos, arqueólogos, literatos, eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera ya se estaba definiendo en el comité por lo menos los géneros de los cuales iba a constituir esta colección. 200 libros. Conocemos que durante un año se reúne ese comité una vez al mes y había reuniones especializadas ya por distintas disciplinas que algunos miembros del comité, esto yo lo sé por chismes decimos en mi país, ¿no es cierto?, que los antropólogos hicieron una reunión especial para que los dos antropólogos que estaban en el comité pudieran llevar una mejor idea, ¿no es cierto?, de lo que era una selección en Bolivia. Entonces, como verán, la primera discusión, en el buen sentido discusión, si puede entenderse así, fue cuáles son las áreas del conocimiento, cuáles son los géneros que van a estar presentes. Hay algunas cosas que no tienen discusión. O sea, ¿va a estar el texto de historia de Bolivia? ¿Van a estar las historias que se han hecho sobre Bolivia? Parece que no había mucha discusión. ¿Va a estar la literatura? En general sí, ¿no? ¿Pero qué literatura? ¿Va a estar el cuento? ¿Va a estar la novela? ¿Va a estar la poesía? ¿Va a estar el teatro? ¿Va a estar el microcuento? O sea, porque todo es literatura. ¿Va a estar el cómic? Porque en mi criterio es literatura. ¿Va a estar esta tendencia que está apareciendo, no sé si ustedes han visto, de la literatura en las redes sociales? Yo he visto poesía en Twitter, ¿no? Cosa que me ha parecido muy interesante. Entonces, imagínense la discusión para elegir cuáles eran las áreas y los géneros que iban a estar presentes en esta colección. Algunas son obvias, digamos, pero no todas, ¿no? ¿Va a estar geografía? ¿Cómo hago un texto de geografía si es que no voy a poner mucha gráfica? Y si va a estar tanta gráfica, ¿por qué no va a estar la arquitectura? Y la pintura no es propiamente texto, pero una buena antología. Estos libros que se han hecho sobre pintura, ¿deben estar o no? Y la gastronomía, uno de los libros, de los tipos de libros que yo creo que más se venden, además de los de autoayuda, ¿no? Seguramente son los de gastronomía. ¿Deben estar en la colección o no? Entonces, esto es muy importante como punto de partida. Y ese punto de partida acaba en una lista de 200 libros. Está en cada uno de ellos, ¿sí? En la parte final se reproducen los 200. Y ahí está la solución a este dilema que les he planteado. Que cuando ustedes vean, les va a parecer más o menos racional. Además del comité, en algún momento la discusión se abrió también por las redes sociales, por el internet, por una página web, al público en general. O sea, cualquier boliviano o boliviano en Bolivia o en el extranjero podía opinar sobre qué autores debían estar, qué libros debían estar. El presidente Evo dijo una sola vez, yo lo escuché una sola vez, y dijo, hemos tenido al país discutiendo libros durante un año. Solo eso quizá justifica el que estemos presentes en este espacio, haciendo esta presentación. Se decide hacer la lista y se decide además que, como es un proyecto editorial, hasta el año 2025, 6 de agosto, espero, de 2025, estarán impresos, editados e impresos los 200 libros. Hemos traído a esta feria los primeros 30 libros, porque son los primeros que están impresos y que se pueden fácilmente, ¿no es cierto?, adquirir en el stand que tenemos allá. Pero, si la discusión era, primero, ¿quiénes conforman ese comité? Segundo, ¿cuáles son las áreas de los textos de los libros que van a ingresar en la colección? Hay otras discusiones que tengo absoluta seguridad de que sí se dieron, de manera expresa. Por ejemplo, las regiones, ¿no? ¿Va a haber libros de todas las regiones? Obviamente sí, ¿no? Pero, como en todos los países, hay regiones que se desarrollaron más, hay otras regiones que se desarrollaron menos o que se desarrollaron más en los últimos 20 años. Pero, económicamente, no necesariamente en cuanto a su literatura. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer ese comité? Igualdad, vamos a inventar algo, no exactamente es así Bolivia, pero igualdad entre Oriente y Occidente. Si se hubiera dado una igualdad de ese tipo, 100 libros del Occidente, 100 libros del Oriente, no hubiéramos sido quizá justos, correctos, con la producción bibliográfica de los 200 años. Entonces, este tipo de discusiones son las que se presentaron y fueron enriqueciendo esta colección. Existe por un criterio ahí que más bien se seleccione realmente lo más importante, considerando evidentemente a las regiones, ¿no? Pero sin que haya una igualdad, digamos, en este caso sería artificial, porque haya igualdad solamente entre regiones. Pero no fue la única discusión. Y el tema de género, ¿100 libros escritos por mujeres y 100 libros escritos por hombres? ¿Qué tal? Debiéramos, coherentemente con las tendencias actuales, la constitución política del Estado boliviano, el hecho de que las dos cámaras, diputados y senadores, tengan igualdad de género exacto en las últimas dos elecciones, ¿debieran haber generado lo mismo en la literatura, en una colección? Supongo que dicen no por lo que estoy hablando y no por lo que le dice el colega. Evidentemente no, porque las mujeres empiezan a entrar en la producción del texto. Recién, diría yo, a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es más, uno de los libros más bonitos que se ha publicado, es el libro de una periodista, orureña, que es de las primeras mujeres, se llama Gilda Mundi, es de las primeras mujeres que escriben. En el texto van a encontrar ustedes, que no hay algunos directores de periódicos que no les dejaban incluso escribir. Y tenía que cambiarse el nombre para poder acceder a los periódicos con su columna y en algún caso se pone nombre de un varón. Claro, está bueno que esté en la colección, pero eso no quiere decir que haya 50-50. Y el tema de edad, 100 libros de jóvenes y 100 libros de personas más bien mayores. Y el tema de que solo escriban los bolivianos y no los extranjeros que escribieron sobre Bolivia, si el texto es muy importante, casi, casi no tendríamos nada que referirnos al tema de la colonia. Ahí van a entrar los textos de la colonia, de la época colonial. Si son 200 años que vamos a festejar de Estado, republicano primero y Estado plurinacional después, esos textos que vienen antes de 1825 van a ser parte o no de la colección. Esa es la riqueza de la discusión. Porque detrás de cada una de las respuestas que ustedes imaginen, detrás de cada una de las respuestas que se fueron discutiendo en el comité, estaba una concepción del país que tuvimos y del país que queremos tener. De aquello que le queremos mostrar primero a nuestra comunidad boliviana, luego mostrar también hacia afuera. Y que sea adicionalmente un instrumento en la educación que vamos a, o que vamos trabajando a partir de la nueva legislación educativa en Bolivia, o de la antigua también, no importa, que es lo que queremos que se conozca. Y hay algunas, por supuesto hay algunos acuerdos, siempre va a faltar un autor, siempre va a faltar un texto, siempre va a estar de más un género, siempre va a estar restringido, ser restringida alguna región. Pero se ha logrado en estos un consenso, yo diría un acuerdo convencional más que un consenso. Porque van a seguir escuchando ustedes si es que se ponen, se meten a las redes con este tema de la biblioteca, van a seguir escuchando y por qué no está tal autor. Y por qué está ese texto, ese cuento y no está este otro. Porque, claro, ¿cómo haces? En Bolivia, así chiquito, imagínense México, publicar 200 libros, solo lo que se ha producido en cuento ameritaría más de una colección. Entonces eligieron hacer antologías, una antología del cuento boliviano, una antología de el cuento infantil y juvenil, una antología de la gastronomía, por si acaso entró la gastronomía, va a ser uno de los más exitosos libros que tenga esa colección. Pero bueno, en esa discusión se decidió que esto debía adicionalmente tener una gran llegada. se hicieron varias medidas. Una es que las bibliotecas de los colegios, de las escuelas, deben tener la colección. El Estado les entrega de manera directa. Pero hay que llegar más allá y evidentemente un muchacho, imagínense, no puede comprarse 200 libros por más barato que sea. ¿Sí? Pero sí pueden tener acceso a los libros de manera gratuita por medio de esto que entiendo todos acaban de recibir, que es una primera colección de 10 libros. ¿Sí? ¿Todos hemos repartido las tarjetitas? ¡Excelente! Eso que tienen ustedes ahí por medio de un código QR es en realidad lo que se está implementando como política para difusión. Está en la página web de la biblioteca y adicionalmente estamos haciendo varias, se hacen banners, se hacen estas postales y demás para que haya un gran acceso. Y nos han encargado a nosotros, los embajadores, que nosotros podamos difundir la biblioteca además, ¿no es cierto?, en los países en los que estamos presentes. ¿Cómo lo hacemos? Con actuaciones así desastrosas como esta en una feria del libro y lo hacemos eligiendo, inicialmente, las 10 instituciones más importantes para que tengan esta colección de manera, por medio de una donación directa que le hace Bolivia. Considerando dos cosas, la importancia de la institución y una segunda cosa, considerando la presencia de bolivianos en ese espacio. ¿Sí? Ciudad de México vamos a elegir alguna institución o algunas de Monterrey y hasta ahora Guadalajara y Hidalgo, ¿no? Ahí estamos. No más, esos cuatro estados porque ahí está concentrada la mayor cantidad de bolivianos. Pero en esas cuatro ciudades, fundamentalmente Ciudad de México, están las instituciones de investigación más importantes que nosotros quisiéramos que tengan esta colección. Estamos esperando tener tal cantidad de solicitudes que sobrepasen las 10 colecciones. Creo que lo vamos a lograr porque de esa manera pedimos que sean más. ¿Ok? Yo voy a cerrar esta presentación porque luego tenemos la presentación de la película de Jorge, perdón, de Sergio Sanginés sobre el carnaval de Oruro en Iztacalco y vamos a eso es a las 5 de la tarde y les adelanto la invitación. Voy a cerrar contándoles esto que tenemos acá presentes. Nada más para que tengamos idea de qué libros estamos hablando. Amazonía Norte de Bolivia Economía Gomera 1870-1940 es el libro de Pilar Gamarra que le he presentado. Pero ¿por qué este libro está aquí? Los hermanos mexicanos igual que nosotros cuando éramos chiquitos no entendíamos bien ni siquiera territorialmente nuestro país. Cuando yo les digo que un tercio del territorio boliviano es Amazonía la gente no nos cree. Los propios bolivianos cuando les digo que entre Sabana y Amazonía estamos hablando de más de la mitad de Bolivia tampoco nos creen. Cuando les digo que Bolivia tiene casi todo su territorio dos tercios de su territorio por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar nos dicen que está hablando usted de otro país claro porque Bolivia se la conoce como el país del altiplano en el mejor escenario de los valles. Entonces este es uno de los libros que muestra cómo se dio el origen de la economía por lo tanto de la construcción regional en un espacio amazónico. Uno si queremos mirar por eso estoy utilizando este texto hay un segundo que son los documentos más importantes entiendo de precisamente este escenario ¿no es cierto? Dos libros de la Amazonía pero solo entre los 30 primeros ustedes van a encontrar fácil 10 que se refieren al desarrollo de Occidente porque ahí estuvo asentada ahí estuvo asentada la población y el desarrollo de Bolivia yo diría casi casi durante 450 años si no estoy exagerando ¿no? Y diría un poquito más si es que miramos incluso las culturas prehispánicas ¿no? Entonces esa es un poco la relación en proporción no matemática sino de la conformación de lo que ahora es el Estado plurinacional que se debe ver reflejado en esto la independencia de Bolivia este es un tema absolutamente subjetivo la independencia de Bolivia se podía haber explicado de muchas maneras yo he conocido en el texto de en los libros que están seleccionados entiendo que hay dos sobre independencia uno que se trata ni Lima ni Buenos Aires que explica está publicado ya explica cómo es que aparece Bolivia o sea cómo se constituye como Estado frente a una presión muy fuerte de Buenos Aires para que sea parte de la Argentina y una presión muy fuerte de Lima del Virreinato de Lima para que sea parte del Perú y cómo es que aparece solo es una historia muy interesante pero más allá de eso gracias por acompañarnos ya pasaron los saludos pero hacemos el paréntesis les decía pero es muy interesante ver cómo se hizo esa revolución cómo se hizo la revolución de independencia hay muchos textos sobre eso no uno no diez por supuesto que son muchas decenas pero se ha elegido uno el diario de un comandante de la guerra de independencia estamos hablando del diario de un soldado que estuvo en la guerra de independencia no de un comandante no del que dirigía todo sino de uno de los soldados de una de las creo que son cerca de diez de los grupos regionales de guerrilla de guerrilla independentista igualito que acá en México por eso me parecía muy interesante y he visto que hay un texto mexicano también de un diario de un guerrillero ahora este este diario es muy importante porque si bien la visión de un comandante va a ser un poco distinta del general del del ejército republicano perdón revolucionario independentista en este caso estamos hablando de un soldado pero un soldado muy especial porque de alguna manera él es el responsable de la logística de la guerrilla él es el único que conoce cuántos fusiles hay cuántos cañones hay cuánto aportan los curas cuánto aportan los indígenas cuáles son los grupos de indígenas que se están moviendo es un conocedor exquisito de el tema de la independencia por eso es una selección podían haber habido muchos más si a mí me hubieran preguntado yo hubiera estado realmente de acuerdo con que se presenten esos dos libros eso en cuanto allá siglo XIX siglo XX y luego tenemos esta es la antología de la literatura infantil y juvenil entiendo que es de los libros más exitosos de la colección y aquí hay una selección de cartas de cartas epístolas que tienen que ver con la historia de Bolivia es como que es una historia de Bolivia a través de las cartas que se van enviando es otro recurso por no tener una historia general eso es esta colección eso es lo que hemos tratado de hacer tienen ustedes en el stand los primeros 30 títulos nos hemos comprometido a hacer entrega al instituto a la biblioteca del instituto veamos en cual de sus instancias irá una de estas de estas colecciones es eso lo que quería compartir con ustedes con todos los hermanos aquí presentes y por supuesto con quienes nos están siguiendo en las redes muchísimas gracias aplausos Gracias.